Amigos, amigos, los rumores de los temores de la gente se confirman. Se confirman los temores de la gente. La gente estaba diciendo sobre ese tema de que la niña de Kaylee corre peligro, todas esas cosas. A veces yo creo que la gente tiene razón, porque ya más o menos se imagina lo que puede pasar. Ahora resulta que Chupacabras en un video estaba diciendo de que Robinson llega a la casa, aunque la hermana niegue, que solo llega a conversar, que solo llega a visitarla. Está desbotado esto. Y que llega a conversar, solo llega a visitarla y no hace nada, se va, solo llega a comer y se va, le regalan plata de comida y nada más, es todo. Pero el problema es que dice Chupacabras que lo ha visto, lo ha visto que adentro anda en puro calzones, en puro calzoncillo, en puro boxer, dentro de la casa. Y ella dice que no hace nada, que solo llega a conversar, dice. Ahora entiendo por qué la gente está preocupada, de que... Tremendo motorzazo ese bulle, que dice que... La muchacha corre peligro por la hija de Kaili, porque si el mismo tío está diciendo que el hombre anda en puro calzones, pues me imagino que es verdad. Quieres irme a almorzar, pero no sé dónde. Amigos, entonces la duda de la gente, pues ahí está. Está confirmado. Está confirmado que el hombre anda en ropa interior adentro, por la sala, por todo lado. Aunque ella niegue que no son nada, no somos nada, somos esto, somos lo otro. Y ya pues, así está la situación. Entonces los rumores de la gente que decían que Kaili mete a ese hombre y la hija corre peligro, pues tiene razón. Y yo me imagino que la hija estar viendo cómo... El hombre anda en paños menores por dentro de la casa, como si nada. Así que amigos, espero que les guste, comenten, ustedes ahí opinen, suscríbanse, pues. Y nos vemos... Más tarde en otro vídeo. Bye, bye.